Hola mi gente bella de youtube, espero esten muy bien, esta vez les enseñare a hacer esta gelatina de baby shower y 3 leches, que les va a encantar, este fue un pedido que me hizo una amiga este sábado pasado y dice que le super encanto, bueno y sin mas preambulos comencemos. Los ingredientes que vamos a usar son una lata de media crema, una lata de leche condensada de 14 onzas, una lata de leche evaporada de 12 onzas, una cajita de gelatina, esta la encontre en Walmart, esta dice summer berry punch o pueden conseguir la gelatina de Gary que es de anís o cualquier otra que sea transparente, bueno yo solo encontre esta y esta me va a servir perfectamente para mi gelatina. Vamos a usar 5 sobres de grenetina que es lo mismo que gelatina sin sabor, una gelatina de sabor fresa para leche, pensé que se usarían dos pero no, solo se va a usar una, pero tiene que fijarse perfectamente que diga que es para leche. Y vamos a usar dos tazas y media de leche y para la gelatina voy a usar este plastiquito, este lo encontre en Hobby Lobby, la verdad es que cuando lo vi me super encanto, tiene para hacer figuras muy bonitas y para yo creo que cualquier dulce lo puedes hacer aquí. Me gustó porque las figuritas son para baby shower, trae figuras de biberones, sonajas, unos chupones y unos piecitos. Le voy a agregar un poco de aceite en aerosol, ustedes pueden usar el que tengan en su cocina y ya que le hayan agregado el aceite le van a limpiar el exceso de grasa con una servilleta de papel. En media taza de leche caliente le voy a agregar 5 cucharadas de gelatina de sabor fresa y al mismo tiempo que voy agregando voy revolviendo hasta disolver completamente. Le voy a agregar una gota de colorante en gel, esto es opcional, si ustedes gustan agregárselo se lo van a agregar y si no también está perfecto, pero esto es para que le de un color más intenso a las figuras. La voy a agregar en esta botella para no hacer tiradero, ya que las figuras son muy pequeñas, también pueden usar jeringas, por supuesto deben estar nuevas y limpias. Y le agregamos la gelatina a nuestras figuras hasta terminar. Ya que hayamos terminado vamos a dejarlas enfriar y posteriormente las vamos a meter a refrigerar por lo menos unas 4 horas o a que cuajen perfectamente. Ahora voy a engrasar mi molde igual con aceite en aerosol, pero pueden usar el que tengan en su cocina y vamos a limpiar con una servilleta de papel. Hay que limpiar ligeramente, esto es para evitar excesos de grasa y agregar en los espacios pequeños donde no haya llegado el aceite. En un cuarto de taza con agua fría le voy a agregar un sobre de grenetina, lo voy a revolver perfectamente y lo voy a dejar reposar por 5 minutos aproximadamente. En las instrucciones de esta gelatina dice que debe ser para 3 tazas de agua, pero como es muy aguada le voy a agregar la grenetina que acabamos de hidratar. Pero primero vamos a diluirla en taza y media de agua, bien bien caliente, vamos a diluirla perfectamente. Y ya que dejé hidratar la grenetina y está bien espesa, la voy a meter al microondas por 15 segundos para obtener una consistencia líquida. Entonces la voy a agregar a mi gelatina de Summerberry Punch y revolveré perfectamente. Y le voy a agregar una taza y un cuarto de agua fría para completar las 3 tazas en total. En mi molde voy a agregar una taza de gelatina y la voy a meter a refrigerar hasta semi cuajar. Un tip para acelerar el procedimiento es que ustedes pueden meterla al congelador, pero deben estar muy muy pendientes de que no se les vaya a congelar. Porque si se les congela entonces van a echar a perder su gelatina. Y mientras tengo mi gelatina en el refrigerador pues voy a desmoldar mis figuras. Con mis manos húmedas también el plato lo humedecí. Esto es para que no se peguen las figuras en el plato y después ya no las podamos despegar. O se nos haga más difícil despegarlas. Y lo voy a hacer con mucho cuidado. Voy a estar despegándolas primero de los lados para entonces poderlas desmoldar. La gelatina clara ya se me cuajó. Ahora le voy a poner las figuras. Van a ir volteadas hacia abajo para que la figura se vea cuando se desmolde la gelatina. Me voy a agregar media taza de agua o solamente poca gelatina. Esto es para que se peguen las figuras. La voy a llevar a refrigerar por unos minutos a que esto se me cuaje. Ya que haya semi cuajado entonces le vamos a agregar el resto de la gelatina clara que nos sobró. Se la vamos a ir agregando muy lentamente con mucho cuidado. Y también la vamos a llevar a semi cuajar al refrigerador. En una taza con agua fría le vamos a agregar los 4 sobres de grenetina que es gelatina sin sabor. Se los vamos a ir agregando y le vamos a ir moviendo así como se lo vamos agregando. Se la vamos agregando muy lentamente. Primero le estoy agregando 2. Posteriormente le voy a agregar las otras 2. Bien, ahora la voy a dejar hidratar por unos 10 minutos. Mientras tanto en mi licuadora le voy a agregar la leche condensada. La media crema. La leche evaporada. Ahora voy a meter la grenetina en el microondas por 30 segundos a que tome una consistencia líquida. Y entonces licuaré. Ya que esté a medio licuar entonces le vamos a agregar la grenetina ya líquida. Solo vamos a licuar por unos 15 segundos más y ya va a estar listo. Le agregaremos la mezcla sobre la gelatina que ya está semi cuajada. Ayudándonos de una cucharita o una espátula para que no caiga de golpe y nos maltrate nuestra gelatina que ya tenemos semi cuajada. La volveremos a meter al refrigerador a que semi cuaje. Ahora vamos a diluir perfectamente el resto de nuestra gelatina de fresa en una taza de leche caliente. Cabe mencionar que herví la leche previamente. Le voy a agregar una taza de leche fría que por supuesto herví anteriormente también. Ya que la gelatina de tres leches semi cuajó le voy a agregar la gelatina de fresa. Pero por supuesto con mucho cuidado para no dañar nuestra gelatina. Bueno ahora la llevaré a refrigerar por lo menos cuatro horas. Recuerden que si la dejan por mucho más tiempo va a ser mucho mejor. La dejé en el refrigerador toda la noche. Ahora la voy a desmoldar con las manos bien bien lavadas. Voy a ir despegando la gelatina del molde poco a poco para no romperla. Pongo el refractario sobre el molde, le doy la vuelta y listo. Bueno y así quedó nuestra gelatina. La verdad es que se ve bien bien bonita. Y para decorarlas pueden usar lo que gusten. Yo compré estas paletas en Walmart que me gustaron mucho y además tienen un sticker para pegarle y se ve muy muy bonita. Muchas gracias por ver el video. No olvides suscribirte, activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo video. Comparte el video en tus redes sociales. Muchísimas gracias y bendiciones.